qué pasa hijos del hierro muchos me habéis pedido que saque vídeos de lo que como y la verdad es que tengo que decir que la mitad de las veces no puedo grabar lo que como porque mi padre un poco intolerante con esto digamos y yo creo que me echaría de la casa si me ve grabando la comida y hablando pero voy a intentar de vez en cuando grabar lo que pueda cuando no se dé cuenta y he conseguido grabar un día entero y lo subí bueno en realidad este vídeo no es un día entero es una la cena del viernes y que es la primera comida que sale y después las siguientes comidas ya son el día entero de el día entero del sábado y bueno deciros que yo no como todos los días lo mismo este era un día de no entreno los días que no entreno como bastante menos hidratos y algo más de grasa y los días que entreno como bastantes más calorías y los hidratos muy altos y la grasa a un gramo por kilo de peso más o menos ya os contaré en otro vídeo como más o menos lo hago porque tampoco es la cuestión de este vídeo y que eso es todo que subiré blog y os dejo con el vídeo un saludo pues aquí está mi cena esto voy a cenar básicamente dos bolsas de arroz de este que os preguntaréis porque pollas comen arroz que ya viene cocido y congelado y tú lo calientas en vez de cocértelo tú que es más barato pues la verdad que no es por mí es por mi madre quien me dice que me lo coma así supongo que porque no la voy en las sartenes soy un poco vago y además cuando lo hago soy bastante torpecillo también y se me suele quedar restillo de comida por ahí esto se mete en el microondas será unos cinco o seis minutos y con eso ya ya tenemos el arroz el equivalente a las dos bolsas serían cada una 60 gramos de arroz en seco pues en total 100 120 gramos de arroz luego también aquí que tengo unos 100 gramos 90 han salido en realidad de pechuga de pavo que es pechuga de pavo de esta cocina como podemos ver aquí la tenemos la compra en el mercadona y bueno aquí tengo una bolsa de estas media bolsa de vegetales que se meten en el microondas seis minutos ya los tiene hecho la otra media bolsa me la comí ayer suelo mezclarla con el arroz está bastante bueno me la recomendó mi amigo sergi que el 16 de valencia y aquí un huevo que lo que voy a hacer es una tortilla lo voy a hacer en trozos y voy a mezclar todo así que vamos a ver un poco el proceso pues yo creo que con esto va por cierto un brie consejo que ahora no lo he hecho pero para que os queden las tortillas más esponjosas primero intentar mezclar solo la clara sin romper la yema y si lo conseguís que no siempre os va a salir después mezcláis la yema y veréis cómo os queda bastante más esponjoso y aquí tenemos el resultado final de la receta como vemos un plato bastante generoso y esto va derecho a mis amigos terminator y robocos que es como llamo yo a mis vices así que nada nos vemos más adelante pues aquí está la comida del sábado y no entreno así que ésta se puede considerar la primera comida del día me hace un huevo a la plancha aquí hay justo 300 gramos de patatas y aquí tenera que es un poco más blanca no sé por qué según mi madre se llama tenera blanca y bueno las patatas lo que hago es liarla en papel de este transparente y lo que hago es meterla 10 minutos en el microondas y ya están hechas porque hoy no tengo ganas de cocinar aparte no hay mucho donde elegir así que la tenera y añado el huevo porque sólo hay unos 100 gramos y es muy poca proteína así que a esto le voy a añadir además una ensalada de ésta de cuatro estaciones le echaré más o menos media bolsa y con eso tenemos ahí unos 70 gramos de hidratos 40 de proteínas y uno aproximadamente 13 gramos de grasa así algo pues ya está la patata vamos a sacarla de microondas aquí tenemos las patatas se han pegó un poco los dos papeles me cago en la puta y ahora ya esto es fácil de hacer lo único que hacemos voy a poner aquí la cámara si se ve parece que ahí se ve le quitamos los papeles intentando no quemarnos cosa que es bastante difícil me cago en todo y ahora echamos la patata en el plato ya tenemos ahí el huevo y eso que ya lo hemos hecho y ahora vamos a cortarla y le echamos sal y pimienta y como las de la feria así que nada voy a comer un beso un saludo y esto va directo a las piernas que hago una rutina frecuencia 7 y todos los días le doy un poco de comida a cada músculo un saludo aquí está la merienda 50 gramos de avena 150 mililitros en verdad gramos de claras de huevo y de nocilla de ésta unos 100 gramos que me lo he comido la mayoría a cucharas mientras hacía las tortitas así que no están aquí también decir que antes me he comido 300 gramos de fresas que no lo he grabado porque soy un poco vago y como veis estoy metiendo poca grasa porque a lo mejor luego como fuera no lo sé si me da hambre por ahí y ya sabéis que comiendo fuera todo es bastante gracioso así que habrá que reservarse por si acaso no creo que me lleve la cámara pero si como fuera os lo contaré y si no pues espero poder grabar la siguiente comida porque ahora me voy así que esto va para el pecho porque el pecho es uno de mis grupos más débiles después del miembro viris como ya dijimos en el anterior y bueno nos vemos en la próxima comida un saludo pues aquí está la cena una hamburguesa de pavo pollo con un tranchete de queso un poquillo de cebolla le voy a echar ketchup también y aquí arroz muy parecido al de ayer que lleva 150 gramos de brócoli 60 gramos de arroz un huevo y seis lonchas de pavo y se lo echarlo chas porque no tenía muchas ganas de cortar el pavo cocido así que voy a prepararlo y os lo muestro pues mirad qué pintaza hay hay unos 13 gramos de ketchup del arroz una hamburguesa y bueno os había dicho que iba a comer a lo mejor fuera pero al final se ha hecho tarde y voy a salir después de cenar y luego volveré más tarde de las 12 seguramente así que luego comeré algo y os lo enseñaré también que es lo que me quede para rellenar macros os pondré por aquí los macros de todas las comidas intentaré y poco más que deciros que me voy a comer esto que tiene mucha pintaza y se está enfriando así que a seguir creciendo bueno pues al final la cosa ha sido más tranquila de lo que esperaba son sólo las dos de la mañana hablo tan flujo para no despertar a gente y vamos con la comida cuarta y última del día 25 gramos de copos de maíz con 30 gramos de almendras para completar grasa leche desnatada 200 mililitros y una cuchara de colacao light y bueno estas galletas que son la puta hostia son muy parecidas a las orejas bueno son orejas pero de marca haciendado y envueltas en chocolate blanco están buenísimas las mejores que he probado en mi vida estoy un poco rayado porque me ha dejado el coche tirado por ahí pero bueno la comida al menos me consolará un poco si os gustan este tipo de vídeos dejadme manita arriba que lo sepa y siga haciéndolo y no quiero enrollarme más porque no quiero despertar a nadie así que suscribíos manita arriba un saludo y a seguir creciendo escucha cómo suena si me va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha cómo suena si me va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar Gracias.